¿Qué es el plan de desarrollo de los niños y niñas? Tenemos 1.136 niños y niñas en todas las subregiones del departamento de Nariño. Con ellos logramos este plan de desarrollo innovador y lo otro es que se plantea allí para mí el componente más importante, generación de confianza y visión de futuro. Con los niños y niñas empezamos a trabajar temas como la cátedra futuro en nuestro departamento. Por eso creo que nuestros niños tienen el derecho a cerrar esas brechas que dificultan tanto que tengamos las mismas oportunidades en el país y en el mundo. Nariño 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 Nariño